Yo creo que el SIP representa una ventana de visibilidad muy importante para lo que hacemos dentro de las colecciones. Es la posibilidad de visualizar esa biblioteca biológica que las diferentes instituciones tienen aquí en Colombia. Cuando me contaron esta historia de compartir la información, de sacar nuestros datos de las bitácoras, eso me puso como muy contenta porque es la nueva manera de que todo esté disponible, de que todas las personas puedan usar nuestros datos y no se queden allí esperando a que algún día se nos ocurra cómo publicarlos o cómo usarlos. Publicar datos en el SIP Colombia nos ha traído muchísimos beneficios como organización y como personas. Tener nuestros datos digamos estandarizados y bajo un mismo formato nos ha ahorrado muchísimo trabajo. Nos ha aportado mucho en la planificación, especialmente en la toma de decisiones y en las proyecciones. Lo que nos mantiene motivados a publicar datos es tener esa información disponible, tener esa información estandarizada y poder como soltarla al mundo digamos, soltarla al resto de nuestros investigadores e ir dejando como la memoria. Hay que pensar de una manera global. Si nosotros nos quedamos con unos datos guardados en unas hojas de un libro que nadie ve, eso no impacta a la sociedad en general. Mientras que compartir datos, ser transparente en esos datos tiene una serie de beneficios, más allá de la visibilización, que es muy importante. Yo creo que es importante que todas las personas puedan tener acceso a la información. Yo invito a otras organizaciones y a otros investigadores a que compartan sus datos en el SIP porque es que es una manera sencilla de hacerlo, es una manera digamos segura de tener nuestros datos y es una manera de contribuir a generar conocimiento y hacer ciencia y eso es lo más valioso que tenemos en este momento.